Y también la rebelión, amigos, pues la verdad que es cada día más. Empezó la rebelión dentro de los socialistas de toda la vida, se han unido ahora dirigentes de la derecha, ha empezado también la sociedad civil y esto es un parar. Ojo, que las instituciones que tienen que dar el golpe definitivo a este tipo, ahora no se pueden rendir. Pero miren lo que decía Tomás Gómez, denunciaba directamente la violencia política, la violencia política y el absolutismo de Sánchez. No hay límites para él. Vamos a ver el vídeo, a ver si no lo pone. Sánchez, insisto en lo que decía antes, es el manual de Maquiavelo, el manual del príncipe, conquista el territorio, acaba con la estirpe, acaba con los antiguos dirigentes, de manera que te haces con el control absoluto, eso es lo que ha hecho, pero Sánchez ha vaciado el PSOE. Y en el PSOE en este momento, la cultura es aquel que no se adhiere con absoluta sumisión a lo que el líder va marcando en cada momento, es un traidor al Partido Socialista, es un enemigo del Partido Socialista, y es retirado, pasa a formar parte de la estirpe, esa que se elimina para ejercer el poder. Lo dice Tomás Gómez, amigos, es que esto lo ha adelantado el señor Vera, el Partido Socialista en el año 34, dio un golpe de Estado, y luego pasó lo que pasó en el partido en el año 36, ojo, y ahora está pasando lo mismo, dice Tomás Gómez, es un tipo que no tiene límites, no tiene límites, y Tomás Gómez es más socialista que Pedro Sánchez, y que todos los palmeros que tiene. Pero el ataque ha ido más. Y escuchen lo que decía el exdirigente madrileño, dice que se arrepiente de su apoyo a Sánchez, dice me siento responsable de un error con graves consecuencias. Escuchen el vídeo. A ver si no lo pone. Pues no lo tenemos. Bueno, pues señor Dalmao, ¿qué opina de estas declaraciones del señor Tomás Gómez? Bueno, yo creo que estamos en un momento absolutamente disparatado, y yo quería apelar precisamente a las razones de Estado. Las razones de Estado, una de ellas para mí es importante, porque prefiero una España roja antes que una España rota. Pero dicho esto, los que quieren romper España son los mismos que acusan y nos acusan de golpismo, como ha sido la portavoz del gobierno español, hoy directamente ante Aznar y ante todos los españoles, nos acusan de golpismo y de no creer en las instituciones. Cuando son ellos, la izquierda, que han sido los que han rodeado, han asaltado el parlamento catalán en su momento, que tuvieron que salir hasta en el helicóptero, cuando no pudieron entrar, tenemos que recordarlo, como ellos mismos asaltaron su propio parlamento catalán. Cuando han hecho las manifestaciones, lo que representa la izquierda rodea al Congreso, que de lo que se trataba era de dar otro golpe directamente a la justicia española. Sánchez no tiene límites. Pero por ahí voy. Y ahora lo que está intentando es dar un golpe de Estado directo con la amnistía previo a la autodeterminación. La amnistía que no tiene encaje dentro de nuestro Código Penal, puesto que es una ley orgánica, y que esa ley orgánica, la única forma de cambiarlo, la amnistía como ley orgánica, porque corresponde al Código Penal, correspondería a una mayoría absoluta de nuestro parlamento. Repito, a una mayoría absoluta. No valdría la mayoría simple. Con lo cual, entraríamos directamente a un proceso de reforma de la Constitución en virtud a nuestro artículo 62, porque no se pueden otorgar los indultos generalizados. Repito, es muy importante este golpe directo con una mayoría simple frente a una mayoría absoluta de nuestro parlamento, porque no está autorizado directamente el sátrapa de la Moncloa a aprobar un decreto de amnistía directamente con una mayoría simple. Repito, es muy importante el que en este momento la sociedad sin partidos políticos, la sociedad española, los que nos sentimos españoles, del color que seamos, los de aquí, los de allá, los de un partido y los de otro, nos volvamos a juntar en defensa de dos cosas fundamentales. Uno, representa la unidad de España y dos, representa nuestros derechos y libertades fundamentales. Repito, ir contra una ley orgánica no se puede ir con una mayoría simple, sino se tiene que ir con una mayoría absoluta a través de una reforma de la Constitución. Esto es más sencillo. Para cambiar la Constitución, como quiere Pedro Sánchez, derogar la Constitución con esta ley de amnistía, necesita otras mayorías que no le da una mayoría en el Congreso. Exactamente. Eso va a empezar. No puede hacerlo porque, entre otras cosas, no puede reformar constitucionalmente a través de una mayoría absoluta y porque los que precisamente están acusando a todos nosotros que queremos defender la unidad nacional y los derechos de libertad fundamentales son los que han utilizado repetidamente la violencia como rodea al Parlamento o rodea al Congreso y han utilizado repetidamente la violencia con grupos como ETA, Grapo, FRAP y como Terra Yure. Esto ejemplificado en las últimas elecciones como se han atacado a partidos políticos constitucionalistas. Bueno,